Qué rico el asado argentino, la fiesta está preparada. ¿Cuánto lo gana hoy si es que lo gana el Inter? Sí, un 2 a 0 va. Tranquilo. Tranquilo. Vamos todavía, mira. Un aplauso por el asador. 50 dólares para este encuentro válido por la tercera fecha de la MLS. Nosotros ya estamos acreditados. La Volesport Nueva York va a estar tirando las mejores fotografías. Acá tenemos los chorifanes. Mirá, choripán argentino, choripán. Y qué onda, todo tranquilo, dame el resultado para hoy. ¿Quién lo gana mientras te comes el choripán? 2-1 Inter. A 20 dólares. 20, 20, 20. Date el precio. Por acá, camisetas del Inter Miami, la cervecita. ¿Precio de la camiseta? ¡Andrés! ¿El precio? Son rifas, rifas. Ah, se rifan. ¿Y cuánto vale el tiquecito de la rifa? El tiquecito son 5 pesos. Por 5 pesitos te podés ganar una camiseta que en la calle vale como 100 mangos. ¿O no? Y es la del campeón. Aparte, tiene la que ganó Messi y todo el equipo argentino. Bueno. ¿Dónde vienen, muchachos? De Ecuador. De Ecuador. ¿Siempre fueron del Inter Miami o es solamente por Messi? Por Messi. ¡No! ¡No! ¡No!